Y hola a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os vengo a traer una noticia muy tocha Ya se confirma gente, mañana, ¿vale? Vamos a jugar el segundo torneo de Fall Guys luchando por 50.000 dólares El segundo Twitch Rivals de Europa me han invitado y no solo me han invitado Sino que voy a ser esta vez el capitán de uno de los 20 equipos que vamos a competir en el torneo Como ya sabéis en el otro torneo quedamos top 2 de Europa, estuvimos Gref, Silithur, Baza y yo Esta vez, ¿vale? El equipo será Gref, Baza, Aitorenk y yo ¿Por qué hemos cambiado? Pues a Silithur, porque básicamente Silithur es el capitán del otro equipo de España del Twitch Rivals, ¿vale? No hemos podido ser el mismo equipo por esa simple razón Y hemos fichado a un nuevo participante que es Aitorek que tiene casi 400 victorias en Fall Guys Así que yo pienso que también lo hará muy bien el día de mañana y podremos intentar conseguir un muy buen puesto Os voy a dejar gente una partida con las nuevas mecánicas del juego Vais a flipar porque los mapas están super cambiados, es una locura la verdad Incluso tengo miedo del día de mañana en el torneo que nos cueste ganar partidas porque ha cambiado muchísimo el juego Y nada, os dejo la partida, dejad un like que os agradece un montonazo Suscribiros al canal si sois nuevos y sobre todo mañana a las 7 de la tarde, ¿vale? Empieza el torneo en Twitch, ¿vale? En mi canal de Twitch, lo tenéis abajo en primera línea de la descripción Estaremos en directo, vamos a intentar quedar top 1 de Europa en este torneo Y lo dicho, 7 de la tarde, ¿vale? Estar por allá, mañana no habrá vídeo Mañana no tendréis que ver, bueno, no quiero que esté nadie viendo los vídeos aquí Sino que estéis viendo el torneo, así que pasaros por allá mañana, gente Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao Tengo sobre todo muchas ganas de irme para poder comprar los muebles que me gusten y decorar O sea, voy a ser, los primeros días que esté en la casa, va a ser modo Sims 4 Voy a ir al Ikea y voy a decir, hmm, qué sofá me pillo, ¿sabes? En plan, va a ser, va a ser los Sims 4, tío Decorar la casa, increíble, no sé, tengo muchas ganas de eso, tío ¿Vas a vivir solo? Sí, voy a vivir solo Por el momento sí, a lo mejor luego más adelante, a lo mejor pues ya vivo con alguien más, ¿no? Pero por el momento voy a vivir solo, los primeros, los primeros meses Vale, bien Buena No No, como no sea la de la derecha me rayo Vale, menos mal Eh, es esta de aquí Y ahora es, eh, esa de ahí, esa Y la de la derecha Ojo, se viene Biggitus, Biggitus No, ¿por qué no está? Yo quiero el Biggitus Vale Me mola que hayan cambiado el orden de esto, eh Me gusta bastante No sé No hay martillo tampoco ¡Hostia, hay frutas! ¿Qué es esto? Todo La sandía ¿Qué es esto? ¿Tú qué es esto, tío? ¿Qué cojones, tío? Vale, acabo de flipar He visto la fruta demasiado tarde, tío ¡Mira, mira la que se está liando aquí abajo! ¡Mirate esto! Eh, la que se está liando ahí abajo con las frutas, tío Me parece brutal Me parece increíble ¿Enseñar a la casa? Sí, quiero enseñar a la casa La enseñaré, la enseñaré Es casa, es casa Es que, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué pasa? Que es una locura En plan He tenido mucha suerte He tenido mucha suerte Llevo, llevaba un mes buscando Eh, un piso Porque yo solo, pues, una casa Obviamente No podía permitírmelo todavía ¿No? En plan Si me fuese a vivir con alguien Sí que a lo mejor Una casa entre dos O una casa entre tres O lo que sea Pues sí, ¿no? Pero Estaba buscando un piso Al principio Pero Es que Me ha pasado algo muy tocho Que he encontrado Una casa Por el precio De cualquier piso Y es una casa muy tocha Entonces Es una locura, tío Ya veréis Ya lo veréis No tiene piscina Pero no pasa nada Porque yo como No me ducho, gente En plan Una piscina es lo de menos O sea, en plan El agua Es como alergia, ¿sabes? Así que no pasa nada La piscina ya vendrá más adelante ¿No? Ya Parte difícil, ¿eh? Va a morir mucha gente Yo solo digo eso Va a morir mucha gente Yo solo digo Que va a morir mucha gente ¿Vale? 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me pensaba que moría más gente Me pensaba que moría más gente Hostia, pensaba que nos quedábamos Tres vivos O cuatro, ¿sabes? Capaces de una casa Embrujada Si no está embrujada No os preocupéis Porque el primer día Va a caer una huija Ahí, así que No pasa nada Cuatro pelotas Cuatro contra cuatro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuatro pelotas Cuatro contra cuatro Bueno, pues nada Venga Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, tío? Es que No sé, tío Primer gol Perfecto Vale ¿Viene a por mí A cogerme a muerte? Pero que solo viene a cogerme, tío Mira Que no está jugando ¿Qué le pasa? Está bien Esa va adentro Mira Que Muy bueno Si todo el equipo azul es así Mira Eh Podemos hacer 30 goles, tío Me encantaría La verdad Sería maravilloso Remata, bro No, hombre, no Si la gente fuese A rematar los balones, tío Podríamos meter Podríamos meter un montón, tío F Vale Estos son dos más Esto es otro Ese va adentro también Ese también Eh Locura, eh Locura, eh ¿Vale? ¿Vale? Vale Eh Madre mía Vaya respawn de balones, tío 19 No vamos a superarlo, eh No lo superamos 21 22 Nos quedamos a uno, tío 22 goles Bueno, está bien, ¿no? En plan Para practicar Festival de saltos con 4 ¿Pero esto qué es? O sea No sé ¿Qué es esto, tío? Festival de 4 Super random, ¿no? Qué random, tío Espero que queden separadas, tío Y me quede solo Contra los tres No me gusta Estar con gente En esta partida Huele mal Bueno, a lo mejor soy yo El que huele mal Se va a quedar aquí el cactus, tío Se va esa ¿Vale? Pues nada Dos contra dos Pues nada Dos contra dos Se le va a ellos Ojo, eh Ojo, se puede venir Se puede venir el uno para uno En esta prueba, eh Se puede venir Se puede venir Se vino 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 Uno para uno ¿Va a venir a cogerme o no? No parece, eh No parece, pero Me tengo miedo No parece que Que vaya a coger El tío El tío Es family friendly, tío Es family friendly El tío El tío El tío family friendly Vale Esto por aquí Ok Me da miedo, eh La verdad ¿Sabéis qué pasa? Que encima si me coge Tío Me va a pinchar Es un cactus, tío Runa Gracias por el prime Bienvenido Muchas, muchas gracias Es que no puedo cogerlo Si lo cojo Me pincho, tío Es un cactus No puedo ¿Qué pasa si? Chau ¿Qué pasa si? ¿Han a oír? ¿Van a oír? ¿Van a oír ¿Van a oír? Chau 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 Vale Me moleré ganar los dos, eh No, Cactus, no te caigas No, pero ¿qué le pasa? Vale, buena partida GG Lo veía con carencias, eh El Cactus, la verdad Lo veía un poco con carencias Buena